MÚSICA Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Mística Musical. En esta oportunidad, y como es costumbre sábado a sábado, desde hace ya dos años viajaremos por el mundo de la música, pero en un sentido más amplio, conocer qué y quiénes nos comunican por intermedio de los sonidos, mensajes de amor, esperanza, solidaridad, lucha social, alegría o tan solo un momento de inspiración. Esta noche es el turno del rock nacional. Abordaremos algunos aspectos importantes para poder conocer a algunos intérpretes y sus adicciones, dónde fueron y qué nuevo escenario armaron líderes de bandas con muchos años de trayectoria y fama. Cuánto tiempo hay que estar en el circuito UNDER para llegar al circuito comercial. Y para abordar cada uno de estos temas, nuestras panelistas. Carla, Natalí, Ayelen y quien les habla, Alfredo. Vamos a arrancar con la última temática, que es sobre los grupos que están en los circuitos UNDER. Cuánto tiempo le demanda a cada grupo estar en un circuito UNDER para poder entrar a un circuito comercial. Para eso tenemos el informe de Ayelen. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches. Yo les voy a contar bandas rosarinas con más de 10 años de trayectoria que no han podido salir del mercado UNDER a pesar de ser muy reconocidas en lo que es la ciudad de Rosario. La primera banda a tratar por mí hoy va a ser Rosario Smowin. Es una... Tiene dos discos independientes, como lo había dicho, mayor de 10 años de trayectoria. Es una de las más destacadas a nivel nacional. Recrea música bailable de la década del 40, 50 y 60. Al estilo swing argentino. Este es el último bloque. Bueno, quería empezar de... Recordando una frase de Charlie García, dado todos los temas que estuvimos hablando, en un reportaje que le hizo Jorge Guisbu, que le preguntó a Charlie si él era rico. Y Charlie García le respondió que sí, que era rico, pero rico en sueños. ¿Tenemos mensajes? Bien, bueno, vamos a leer unos mensajes. El primer mensaje es de Pablo y nos dice... Buenas noches, chicos. El programa, como siempre, muy bueno, pero me hubiera gustado que hablen más de Espineta, ya que para mí es uno de los grandes músicos que dio a nuestro país. Sí, la verdad. Así que en el próximo programa ya tienen una tarea pendiente. Exactamente. Bueno, Rocío nos dice... Me encanta el tema que están tratando hoy. Gracias, Rocío. Tenemos un mensaje de Soledad que dice... Aguante, Charlie, sus locuras. El Charlie de ahora no es lo mismo. Creo que un poco... Habría un tema para debatirlo. Sí, tal cual. En otro programa. Haremos un programa especial de Charlie García. Bien. Bueno, tenemos un mensaje de Juan que dice... Me parece muy bueno que le den espacio a las bandas rosarinas que tienen tanta trayectoria y que no son nacionalmente conocidas. Es una pena que sea así porque hay algunas que vale la pena escucharlas. Y el circuito rosarino ha dado grandes intérpretes. Así que, bueno, también eso van a ser tareas pendientes. Prometemos que en próximos programas, en próximas ediciones, vamos a hacer más... Vamos a enfocarnos más en lo que es la música rosarina. Bien. Tenemos otros dos mensajitos más. Por un lado, Matías que nos dice... ¿Cuántas grandes figuras que dio el Rack Nacional? Y, por otro lado, Jazmín que nos dice... Aguante el indio, Cerati está remuerto. Fuerte el mensaje, Jazmín. ¿No? Comentario bastante duro. Bueno, hemos llegado al final del programa. Para el próximo programa estaremos preparando algo en función a lo que es el folclore. Las nuevas figuras del folclore nacional. Cómo han ido funcionando un poco y se han ido mezclando más con ritmos más cercanos al rock. O con instrumentación más cercana al rock. Para llegar un poco más a la juventud. Así que nos vamos a esperar para el próximo sábado. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.